Hola a todos estamos de vuelta con plantas versus zombies 2 tenemos otra planta nueva todavía aparte de la enredadera explosiva aquí está como lo pueden ver nueva planta pera zumbidita desbloquea pera zumbidita consiguiendo paquetes de semillas vamos a conseguir piñata a ver eso nos manda la tienda cuesta 25 joyas 10 paquetes para pera zumbidita bla 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 pero no lo que vamos a hacer aquí vamos a revisar la pero la misión épica qué es esto temporada del gran boom de enredadera explosiva torneo mejorado de tiraguisantes compite para conseguir premios aquí batalla z vamos a los menú eventos zombies del pantano jurásico armamenta tiempos modernos tiraguisantes se acuerdan que estaban saliendo los logros de en los vídeos pasados hice varias cosas y salían logros estaba viendo los logros y tengo muchas cosas que ya hice y no me dio logro no sé por qué no sé si no estaba conectado con google play o qué pasaría pero bueno ni modo a lo mejor después lo vuelvo a jugar para sacar los logros aquí está pera zumbidita juega con pera zumbidita y gana 50 paquetes de semillas de pera zumbidita aquí si te dan semillas para esto y porque los otros no te daban eso por ejemplo con la enredadera explosiva eso no te daban semillas sólo te daban 5 mil monedas no yo creo que ya por fin dijeron ay pobrecitos hay que darle algo de semillas bueno son cinco pasos vamos a ver qué tal está la pera zumbidita es que se me olvidó algo a ver antes de empezar o no olvídenlo quería leer el almanaque a ver qué decía de la pera zumbidita pero vamos a ver qué hace será como patatas eso es lo que me quiere decir esto funciona como patatas vamos a por los nutrientes gratis vamos a ver qué hace con nutrientes ok los convierten zumbiditos eso es lo que hace y luego funciona como si fuera la el frijol al parecer les da indigestión y demás creo que aquí nos conviene más usar nutrientes con las patatas entonces supone que si le das uno de estos a un zumbidito es lo que pasa no ok más patatas por todas partes catapum hasta el juego parece que me estaba ayudando a ver esto los convertirán en zumbiditos o lo aplastarán ok no eso los aplasta pobrecitos eso no es justo no como que convertir debería de funcionar así como funciona una hipnoceta debería de poder hacer bebecitos a los gigantes así que eso no es justo vamos a necesitar más explosivos aquí denme más explosivos por favor bueno se me hace que este no voy a poder con una sola patata dos patatas era el número mágico y tú también explote hay que aprovechar esos nutrientes si yo creo que es muy buena planta esta para premium pero pues habemos algunos jugadores que no compramos muchas plantas premium así que depende de cada quien ok aquí necesito ayuda y no tengo con que ah con nutrientes si los hace pequeñas ok eso es bueno saber eh no 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 la puse yo pensé que si la había puesto y no la puse ok vamos a poner otro yo creo que aquí y así y tú acá alguien está pitando afuera quiere salir en el video ha estado lloviendo y demás y no hace mucho calor así que no quise prender el aire hoy pero ah se me fue una arriba bueno vamos por más oh oh ok debí ponerlo aquí abajo ya no me van a dar nada más no ok está esto los convirtió todos o se comieron al mismo tiempo los dos una pera quien sabe pero vean todas las patatas que tenía acá enfrente y no ninguna de ellas pudo ayudar patum sirvanse está su pura de papa para todos disponible bien delicioso moneditas y vámonos ok la pera zombidita puede servir como si fuera otro de emergencia pero para convertir a un zombi grande necesitas nutriente así que puede que no sea tan útil como otras plantas como la pisona flor o magneto zeta o coli poder y así ok a ver vamos al paso número dos a ver pero bueno una planta extra así de la familia que son como de explosivos es bueno a lo mejor puedes llenar todo el mapa o toda la pantalla de puras peras por todas partes no he revisado que recarga tienen o que ah ya salió el nuevo juego de plantas contra zombis que es como garden warfare pero no es garden warfare es otro juego creo que se llama battle for neighbor neighbor build o algo así se llama el juego a ver podré convertirlo a este al del periódico no ok si lo convierte mira por ejemplo ahí sirve muy bien el zombi del periódico es un zombi muy conflictivo así que es buena ayuda ahí a ver este lo transformará también o no a ver oye si está bueno entonces la pera no está nada mal no está nada mal aquí tenemos otro periódico vamos a darle una pera deliciosas frutas y verduras directamente a su boca y para los demás van a tener que comer las usuales lanzaguisantes vamos a poner esto ya creo que aquí vamos a darle nutriente luego ponemos esto aquí perfecto vamos a poner esto aquí con nutriente también tenemos muchos nutrientes está bien a lo mejor con nutriente funciona como si fuera una explosión así como como se dice como si fuera una explosión de la de la pera la grandota no la pera no la patata o no estoy imaginando cosas ya ok pero la pera zombidita es otra de esas peras cochinas que hace ruidos cochinos vayan al baño váyanse al baño que donde nos ponemos peras aquí y aquí todas las líneas ponemos peras oye zombi espera espera un poco no o sea era mi intento de hacer una broma con el nombre de la planta esta ok vamos a poner esto aquí mira se enoja cuando se hace zombidita pero no puede hacer nada más que berrinche solo hace el berrinche si no me importa si quieres leer el periódico tranquilo no venga a mi patio vaya a leerlo al baño o a otra parte ahí está paso número 2 vamos a ver que más viene pero antes de eso vamos a vamos a ver que dice el almanaque llegan las plantas poderosas aprende a subir de nivel a tus plantas infórmate de los próximos retos y más bueno como les decía viene un nuevo juego el fighter for neighbor build o algo así se ve interesante pero ahorita o sea no está disponible ya completo lo que está es como una venta como un acceso anticipado o algo así podría decirse según esto te haces como que un vecino fundador o algo así se llama no estoy viendo si lo compro pero a lo mejor no lo voy a poder comprar hasta más después fin de mes pero a ver si en ese tiempo en lo que puedo comprarlo y demás grabo el resto que me falta de plantas contra zombies garden warfare 2 voy a buscar los gnomos y todo eso pero bueno ya verán más adelante pero zombidita cuesta 0 de soles 5 segundos de recarga es como si fuera otra planta de estas como si fuera el resplandecimiento floreciente dorado o como la como se llama la otra la paralia o como se llamaba esta cosa si andale como la paralia o como el col de hielo y todo eso ok entonces ha de tener una recarga un poco tardada no 5 segundos oye no está nada mal 5 segundos entonces no está mal peras zombiditas 0 de sol 5 segundos de recarga dureza 300 10 de daño de indigestión poder de nutrientes zombies zombiditados zombiditados cuando los zombies comen peras zombiditas se convierten en zombiditos cuando los zombiditos comen peras zombiditas se destruyen y emiten un gas aturdidor como los frijoles pero la zombidita convierte a los zombis en zombiditos a los zombiditos no les gusta que se transformen en ello pero que más da ok está bien pero porque las peras son zombiditas son las peras hicieron zombis o cuando una cuando un zombi muerde una planta se convirtió en eso y ya están empezando a dar frutos zombis mis plantas o que que está sucediendo aquí crazy day me vas a explicar la historia de tu juego o no o vas a dejar ya que penny diga todo ni penny salió la pera zombidita es una pera que pones ahí y se la comen ni eso salió ya vamos al paso número 3 vamos a ver yo creo que voy a tener que buscar una guía o algo así para los para los gnomos porque si me pongo a buscarlos sin saber nada nos vamos a tardar toda la vida ok vienen puras peras espérame un poco zombi se van a hacer zombiditos es lo malo que no se deshace de ellos sino los hace zombiditos así que vamos a tener que darle doble indigestión a los zombiditos mmm no aprendí la primera vez que me comí una pera que malo puede pasar si me la como por una segunda vez oh no eso fue lo que sucedió pero este cañón puede comer una pera no? no entonces esa pera que está ahí no va a poder hacer nada bueno ahí ya pudo ser algo buaa buaa al parecer esta misión son puras peras así que vamos a hacer esto y vamos a hacer esto también otra vez si usted cómase su su doble dosis y usted si salte no importa salte sirve que se pasee un poco usted señor no tu come para que el de atrás le haga daño usted también coma ah mira una cereza que deshacernos de ese cañón de una vez comase una perita que está bien deliciosa pero cuidadito con los gases van a oler medios feos oh oh no oh oh no oh oh no oh oh no ok a ver a ver a ver a ver vamos a poner otro aquí yo creo y otra cereza aquí acá de boom este si está peligroso ahí vamos a hacer esto no lo alcance a hacer así que así acá arriba no alcance a ponerlo ok otra cereza para que oh ok ya perdí todos mis podadoras instantáneamente ok por no poner atención los nutrientes los nutrientes váyanse de aquí todos ustedes zambis mmm ok si es que yo creo que los hago zombiditos y me olvido de ellos pienso que ya me deshice de ellos pero no se comen ah mira como este no ah no se me fue uno arriba y no tengo como zambis comer cerebro sube a nivel uno al dos ya lo tengo nivel más de uno no se porque me dice eso siempre ok intentemos esto de nuevo no se porque yo pienso que si me deshice de ellos pero al parecer no lo estoy haciendo bien podría haber usado esto para ganar pero nada ok entonces primero comase una pera y usted también de nuevo comase una pera se van a hacer zombiditos así que tenemos que ponerle doble pera oh no aprendí la primera vez el comérmelo la segunda vez alguna vez sienten que ya habían visto algo y lo están volviendo a ver por segunda vez al mismo tiempo a veces es curioso pero suele pasar me pregunto el cañón se comerá la pera parece que no no se la come ok bueno pero podemos hacer esto no vale mira ahí no importa el cañón no se lo comió pero alguien más se lo va a comer no ya no ya no voy a jugar con ustedes porque luego a lo mejor algunos se iban a pensar de que ay si estoy reviviendo lo mismo otra vez ustedes vayanse de aquí ustedes vayanse de aquí cañones dobles es una broma muy común jugar al déjà vu para los que no saben que sea déjà vu es una frase que se dice creo que es francés creo que es francés no es o hay a ver si no quedo en ridículo o algo pero según yo es una frase que es francés o algo así y a lo que se refiere es que pues estás viviendo algo que ya viviste o algo que sientes que ya habías vivido por segunda vez por segunda vez déjà vu ya ya ahora ya me puse en duda yo mismo si si será francés o o no o nada que ver no sé ahora bueno el déjà vu digamos que por ejemplo como hice ahorita la broma de que ah estamos volviendo a vivir esto pero a veces pasa que estás pasando algo en algún día o algo y dices oye ya ya he vivido esto antes pero no estás seguro si si o no y ese es el detalle entonces por ejemplo digamos de que ah bajé por no sé por un vaso de agua y cuando bajé por el vaso de agua alguien timbró alguien sonó el timbre mira ahora no perdí nada fuera de aquí vayase zombie doble combo entonces te das cuenta que vas por tu vaso de agua timbran y dices oh y te asomas y no hay nadie y dices ah ok no pasa nada y luego no sé una hora después o un día después bajas otra vez por un vaso de agua suena el timbre otra vez y te asomas y no hay nadie y dices ya esto ya ha pasado antes así como que y te pones en duda y si ya lo habías vivido antes o no y dices y dices ah si esto sí es esto me suena familiar déjà vu mmm Dave loco quiere conocer mi opinión es buen juego pero es mucho es mucho la subidera de nivel prefiero mis plantas ya en su total poder pera zombidita paso número 4 vamos a ver y si estoy completamente equivocado sobre déjà vu siéntanse libres de decírmelo en los comentarios y no demás tú crees que significa eso déjà vu pero no es cierto déjà vu en realidad es otra cosa y así miren quién está aquí miren quién está aquí lo pongo aquí porque lo pongo aquí digo lo pongo aquí porque rebota tres veces así para pegarle a todos de una vez ok me están dando muchas verduras muy rápidamente así que no sé por qué ok pera zombidita cómensela tú también váyanse de aquí no los queremos aquí no alcancé a usar el nutriente se lo comieron muy rápido oye me están dando muchísimas plantas por todas partes tengo que usarlas rápido ah es que quieren que vea cómo funciona con la con la menta ok ya vi, ya vi, ya vi hicieron la menta ¿no? ah pero no puedo deshacerme de las de las que están con paraguas ok ya ya vi el problema aquí hay que hacer una línea de peras por todos lados por si llegan muchas así como estas porque todas son catapultas y ninguna catapulta les va a pegar ya cuando se hacen zombiditos yo creo que ya pierden su habilidad ya igual estos ole, váyase, hágase pequeño y no esté molestando oleada final aaaa ña 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 deténganse todos mantequilla ah no les hacen nada tampoco la mantequilla wow ok pum come oh oh estos están saliendo de control los babelades ok wow esos babelades se salieron de control jamás no poder tenía llena la banda de plantas miren aquí me estaban dando plantas a sin parar ok paso 5 último vamos a ver no está mal la pera zombidita no sé que haga a niveles más altos se recargue más rápido o haga algo más diferente bebecitos dónde vendrá el primero ok aquí viene el primero y vamos a ponerle bebecitos de fondo por si acaso yo creo que hay que empezar a llenar toda la pantalla de bebecitos y de y de peras mientras llenamos el sol por acá atrás oh 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 vamos a poner eso ahí oh no gallinas creo que esto ya no me va a gustar ok oh oh se me hace que estoy me estoy tardando mucho en poner el sol ok cuidado oh ahí vienen todas las gallinas nooo miren estos no les pasa nada con las gallinas o sea se deshacen de las gallinas como si nada nooo ok vamos a poner más de estos tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo ah nooo ah ya perdí arriba ah es lo malo de las gallinas no esas gallinas se salen de control y se salen de control oh 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 arriba no no lo puse nooo ah ya vendré la lanzaguisantes ahí y no lo puse no estuvo muy centrado que digamos ok ok hay que hay que llenar todas las líneas de peras para evitar esas gallinas vamos a llenar rápidamente todo de cosas vengan donde vengan no importa pero hay que poner una fila de peras ahí vienen los zombies ya vienen a mi patio por millones y una vez que no entienden que no los estoy invitando a mi fiesta la fiesta ya se acabó hace mucho pero ya hasta le hicimos dos veces la fiesta mira por todo todos lados menos donde vienen las gallinas puse peras ok ahora si tengo peras en todas las líneas vamos a hacer esta vamos a hacer esta voy a poner más explosivos por todas partes unas peras oye la pera si se recarga muy rápido está muy bien nada mal nada mal estoy haciendo un desastre de patio pero bueno ok afortunadamente voltee a ver que faltaba ahí una pera recuerdan que les dije que necesito cambiar de ratón todavía no lo cambio oh oh alguien se enojó abajo vayanse de aquí ok creo que esa patata se la comieron muy rápido anda no no me alcancé a poner la pera son muy rápidas las gallinas es lo que no me gusta de esas gallinas bueno mmm ya casi acabamos esto muy bien donde falta pera aquí poner esto casi uy necesitamos aprovechar todos estos nutrientes no no lo alcancé a poner bien ven como trato de hacer algo y se me va de la mano el ratón por eso quiero cambiar de ratón no puedo con este ratón no lo controlo bien listo capitán bebecito con su comandante patata con el general pera zombidita muy bien pues yo creo que con eso ya fue todo completado yeeey no está nada mal la verdad 2500 monedas 50 semillas mira me alegra volver a ver que te dan semillas aunque me imagino que te da en vez de que cueste 200 cuesta 250 semillas y por eso así como que ay están más caras pero bueno te damos 50 si haces la misión épica ok bueno al parecer esas eran las dos plantas nuevas que había por el momento pero según he visto parece que vienen más plantas nuevas como la calabaza y demás así que pero seguiré esperando todavía falta para halloween así que ya veremos después por el momento ah ya dijeron que aquí se acabó el episodio nooo todavía nooo tenemos una misión terminada vamos a recuperar esto ok y eso ok vamos a la piñata a ver para finalizar vamos a ver que hay en la piñata objetivos del nivel sobrevives sin plantar en las colonias de moho de zombis de granny Sobrevives sin plantar En las colonias de Moe o de Dave Y no dejes que los zombies pisen las flores Mis favoritos Mis niveles favoritos Los de las flores Que las pisen instantáneamente y pierdes Mis favoritos Totalmente Totalmente favoritos Vamos a guardar las cerezas Vamos a guardar Las cerezas para Emergencias O para deshacernos de ese pajarraco Rápidamente Ok Me deshice de eso pero no No se fue el pajarraco Me han estafado Pero ¿Por qué? No funcionó Esto No es justo No 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 Para nada No es justo No Coman sandía Sus frutas y verduras de la semana Coman Coman frutas y verduras Ok Vamos a hacer esto Porque esto ya está muy peligroso aquí Sigue estando peligroso aquí abajo Así Todas las líneas están peligrosas ya A ver si aguantan Tenemos nutrientes Ahora ¿Qué puedo hacer con los nutrientes? Darles tiempo No No tenemos nada aquí abajo Línea de abajo en peligro Auxilio Se requiere ayuda Abajo Ayuda aquí también Yo creo que la línea de abajo Es la más peligrosa Estamos Por perderla Anda Ok no le da el cañón Quería ver si le daba el cañón Desde ahí pero Prefiero que quedara ahí Ahora le cañón Coma Su colecita deliciosa Yay Capitán Elote Yay Golpea y abre Tres piñatas de fiesta Toca para abrir Y descubrir los tesoros Que esconde Ahora no está Malu Aquí para decirme Cuál es abrir Pero podemos preguntarle A los Moss Que están bailando atrás Moss Si están Seguros de que estoy Sobre una piñata buena Bailen Aparentemente Esta es buena Esta también Y esta Ok no Está muy lejos Mo ¿Por qué? ¿Por qué me engañan así? Pues ni modo Listo Bueno ahora sí Aquí los dejo Espero que les haya gustado Y los veo Más adelante Si salen nuevas plantas O algo Pues los veo ya Misión terminada Más joyas Ya tengo casi 250 joyas Y es que casi no juego Pero bueno Gracias por ver Espero que les haya gustado Continuamos Plantas contra Zombies 2 En el futuro Ya sea Lejano O no tan lejano Ya sea Depende De A ver qué pasa Y para los que Me están preguntando Sobre el del Battle for Neighborville Como se llame Nuevo juego Mi estimación Es que a lo mejor Lo compre para final de mes A ver si ya Para ese entonces Puedo empezar a A grabar videos De ese juego nuevo A ver qué tal está Por mientras Seguimos con las otras Series normales Y los veo después Gracias por ver Saludos a todos Hasta luego Bye ¿Qué hay aquí? Nunca junté Esas mentas Que me faltaban Allá arriba Ah sí Ya compré aquí Creo que estaba Una nuez O algo así Semillas aquí Oh bueno No